Pescadores de la Comuna Bajo Alto recibieron 10 motores fuera de borda por parte del Gobierno Nacional. La entrega se realizó, pues los dirigentes de la Federación Nacional de las Cooperativas Fesqueras FENACOPE. En días pasados los pescadores de la Comuna de Bajo Alto fueron beneficiados con la entrega de 10 motores fuera de borda por parte del Gobierno Nacional, gestión que fue realizada por el dirigente de la Cooperativa de Pescadores La Condesa de la misma comuna y apoyados por la dirigencia a nivel nacional de la Federación Nacional de Cooperativas Fesqueras. Y los pescadores ya organizados decidieron y creyeron, como dijo el compañero que antecedió la palabra, presentar una propuesta de este proyecto. Y ya usted está viendo el resultado, que los compañeros creyeron y participaron de este proyecto. El proyecto que lleva adelante el Gobierno Nacional en lo que respecta a la chatarrización de motores del sector pesquero está dando sus frutos. Desde diciembre del año pasado se han entregado 66 motores, existiendo 700 carpetas en gestión. El Gobierno aporta con el 60% y los pescadores con el 40% restante como contraparte. Quiero decir al país, yo no soy pescador, pero me siento un pescador más junto a la emoción de cada uno de estos amigos al obtener estas maquinarias en el sistema del modelo de chatarrización que se dice que ha denominado el Gobierno Nacional, entregando con el 40% de costo a cada uno de los beneficiarios. Esto ha beneficiado en gran parte a los pescadores artesanales, quienes agradecen la labor del presidente Rafael Correa, que ha escuchado sus peticiones y ha convertido en realidad lo que por muchos años venían padeciendo. La primera vez se nos ha entregado estos motores acá en este sector de lo que es esta caleta pesquera de Bajo Alto. Agradeciéndole también al señor presidente de que no sea la primera vez que se nos entregue, que acá también en esta comuna vemos pescadores que necesitamos de la ayuda. Los dirigentes de la FENACOP realizaron la entrega a formar a los beneficiados, quienes hicieron posible la gestión ante el Gobierno Central. Marta Contento, Noticiero TV Oro. Gracias. Gracias.